Parece ser que el origen de que se vendiera birria procede de alguien que venía, dice la historia o la crónica, que venía del sur de Jalisco. Al momento de que llegaba a Guadalajara, ese día no vendió la birria, y en lugar de regresarse, prefirió rentar un cuarto, en lo que hoy conocemos la Nueva Esquinas, y en la noche calentó la birria para evitar que se le echara a perder. El aroma, si no de alguna, atrajo a los comensales, y se dio cuenta a este sujeto que era buen negocio vender birria ahí. Y fue entonces cuando decidieron repetir la hazaña. A partir de ese suceso, es que la birria se va a convertir en uno de los platillos adicionales que encontramos en las Nueva Esquinas. Ya huele, ya huele como a los 15 años de mi prima, ya huele como a la boda de mi tía. ¿A qué huele? Pues a birria. Si estamos en las Nueva Esquinas, huele a birria. Qué rico. He encontrado un montón de birrerías. Vamos a descubrir cuál es la mejor. Por cierto, hay una leyenda que escuché por ahí, que la vamos a confirmar más al ratito, pero vamos a ir viendo qué nos depara esa leyenda, porque es una leyenda muy famosa, que es por lo que saludos, adiós. Ellas ya vienen de comer birria, felices. Así vamos a terminar nosotros lo de la producción de Tirando Barrio. Les decía de la leyenda, ojalá que nos la cuenten y vamos a descubrir por qué la birria, por qué tantas birrarias aquí y cuántos sabores, de qué formas la podemos comer la birria. Está buenísima la birria, nos están diciendo por acá, pero vamos a ver. Mi nombre es Enrique González Villaruel. Bueno, estamos aquí en Birria del Paisano. Ya es una birria de las más antiguas del barrio de las dos esquinas. Fue la pionera, estamos aquí desde 1930, desde mis bisabuelos, lo que viene siendo Albina Hernández y Basilio, que fueron los que empezaron con esta tradición desde Zacualco de Torres. Bueno, la birria naturalmente tiene que ser de chivo. Un platillo muy completo, pues con una tortilla recién hechecita, con frijolitos y una buena bebida como en tepache, pues haces ahí un manjar, ¿no? Pues desde chiquito mi abuela y mi mamá nos inculcó la idea del comercio, el amor al comercio. Lamentablemente mi abuela no está, pero ella nos enseñó para seguir con la tradición a tal grado de que ahorita a mis 36 años ya estamos aquí al pendiente del negocio. Oye Enrique, pues una chulada toda la birria. ¿Qué tal la vive la gente aquí? ¿Es un ambiente familiar? ¿Hay música? ¿Qué onda con eso? Pues mira, es un ambiente 100% familiar. Fines de semana tenemos desde mariachi, solistas, la birria, pues ahora sí que une a las familias y también de pasada pues a curar a los crudos, ¿no? Vienes y tomas una chelita con un consomé y bajas avión chido. Ok, aquí curas y sales y puedes seguir la fiesta. Oye, las fotos me llaman la atención. Sí. ¿Es de la historia de la birrería? Sí, mira, ahí aparece mi mamá, mi tío y mi abuela. Más o menos han de ser fotos como del 2000, por ahí. Ahí le estaban haciendo una entrevista a mi abuela para un periódico y le tomaron unas fotos y pues decidimos ponerlas para que también los clientes vayan viendo cómo ha evolucionado el negocio, cómo han cambiado las generaciones. La birria empezó aquí en este pedacito que acabamos de cruzar. Aquí empezó toda la historia. Anteriormente pues mi abuelita con mis bisabuelos rentaban y pues aquí vendía su birria. Teníamos unos banquitos aquí. Este, por ahí en un futuro vamos a poner esas fotos. Órale. Y ya pues la misma demanda y las buenas ventas pues hizo que se fueran extendiendo hasta lo que es ahorita el negocio como lo conocen. Ok. ¿Quién es el paisa? ¿Por qué el paisa? Porque te voy a decir algo. Yo me imagino que esta leyenda de que un birrero llegó, puso su cazuela y ya nunca más se fue de aquí. Yo siento que como de ahí vienes. ¿Eres tú? ¿Eres tu papá, tu abuelo o me estoy imaginando cosas que no son? Sí, lo que pasa es que mis bisabuelos son de, bueno, eran de Sacualco de Torres. Sí, los equipales ahí. Ajá, de la tierra de los equipales. Entonces mi bisabuelo era mariachero. Ok. Por cuestiones de la revolución y todo eso, le mocharon una mano. Uf. Entonces ahí pues ahora sí que tenían que buscar de dónde llevar la papa, ¿no? Y se dedicaban al comercio, a hacer la birra y todo eso. Pues dijeron, oye, está buena, pues vamos a ver donde haya movimiento, donde haya comercio. Entonces de Sacualco se venían para acá en lo que era en aquel entonces el tren. Ajá. Venían acá al ferrocarril. Y vendían que aquí era como una central de abasto, había mucho comercio, mucho trueque. Aquí se movía el trueque. Ajá, entonces dijeron, ¿sabes qué? Aquí es. Entonces en el mismo tren pues venía gente del pueblo y le decían, ¿qué huele paisano? ¿Qué anda haciendo acá? No, pues que vendiendo mi birra. ¿Y qué huele paisano? Entonces se le empezó a quedar lo del paisano, lo del paisano. Hasta que un día pues dijeron, ¿sabes qué? Pues aquí está la papa y pues hay que darle. Entonces ahí fue cuando ya se empezó la historia, ya aquí en este lugar. Mira, no, wow. Cuando se fundó aquí lo de lo que ya era el famoso barrio de las nueve esquinas, era famoso por las cantinas, pero la única birrería era birrería del paisano. Entonces fuimos la pionera. Pues como se los prometí, la leyenda ya se confirmó, el paisano, todavía vive aquí el espíritu del paisano que nunca renunció a venir. Gracias Enrique, un placer y mucho gusto. Estamos acá tirando barrio. Estén bien.